Ya dije al principio que cuando hice la primera que me entusiasmé y bueno, así sigo con arte geométrico pero bueno, no sé hasta cuándo, porque por ahí empiezo con algo y después sigo con otra cosa así que bueno, por ahora vamos a ver, vamos a esperar que pase el verano y después vamos a ir decidiendo qué hacemos Bueno, contame un poquito de esta obra, ¿qué es? Bueno, esto se trata de un águila y una parte de un pico de una montaña donde está posado el águila Bueno, esta obra tiene 86 piezas que hay que ir soldándola, acomodándola tiene partes muy, muy delicadas como ser la cabeza son muchas piecitas chiquitas que hay que ir acomodándolas pero bueno, yo te he comentado alguna vez que cuando hacemos algo la próxima no queremos que sea más fácil queremos seguir navegando más todavía para ver hasta dónde llegamos La verdad que quedó muy linda la pieza y por ahí voy cambiando en el tema del acabado de la pieza yo tengo piezas en chapa natural, pulidas y bueno, barnizadas tengo piezas que le hice partes oxidadas en este caso probé una cosa que descubrí y dije vamos a probar con esta pieza la verdad que quedó muy lindo no tengo mucho conocimiento de eso, pero bueno es una pintura que se llama Pátina y bueno, es un sombreado realmente de los colores que tiene el águila y la montaña la verdad que quedó muy bonito y esto me lo hizo una artista de acá de San Carlos en el tema que es Eli Lager y bueno, la verdad que no pensaba que iba a quedar lindo así no sé si me parece a mí o qué pero bueno, con los pocos que lo vieron gusta mucho este sistema así que bueno, vamos a seguir practicando y viéndolo ¿y cuánto tiempo te llevó esta obra? mira, esta obra yo ya no voy mirando más las horas pero sí, no las controlo más porque no vale la pena por ahí hay un momento que tengo dos o tres horas libres y las utilizo ahí pero sí, hacía ya como un mes y medio que la tenía empezada tampoco desespero para terminar la obra la voy haciendo con tranquilidad y bueno, también ya comenté en otras ocasiones que bueno, es lógico como cualquier trabajo, ya te vas siempre, cada vez tenés más experiencia en lograr hacer las partes cosa que antes te llevó mucho tiempo quizás ahora te lleva mucho menos y así vamos aprendiendo cada vez más hasta que podamos ¿y sos de esos artistas que te tienen que llamar? che, Remigio, vení, quizás tuviste mucho o vos te manejás tus tiempos? decís, no, bueno, estoy dos horas hoy dos horas mañana no, la verdad que, bueno yo tengo otras cosas de hacer de mantener el parque, el jardín entonces, bueno, por ahí el tema es no quedarse sentado eso sí no puedo entonces, cuando tengo que puedo lograr de acomodar las otras cosas por ahí me sobra tiempo y entonces, bueno tiempo que lo utilizo en eso y por supuesto que capaz estoy haciendo la cosa pero estoy pensando en ver la pieza terminada para poder ver cómo queda entonces un poco ansioso en terminar la pieza y bueno cuando me queda un ratito estoy ahí con el martillo y la soldadura siempre en movimiento en esta historia siempre en movimiento ¿cuál es la próxima? bueno, mira todavía todavía no no lo tengo más con esta época de calor y verano la verdad que tengo tantas que se me cruzan que bueno voy a tener que ver a ver con qué voy a seguir por supuesto que con algo distinto como siempre hasta ahora ¿y estas obras no se venden realmente? no la verdad que no las vendo porque siempre comento es un hobby y bueno quizás no sería lo correcto lo que digo por ahí tiene tantas horas de trabajo una pieza que terminás enamorándote de la pieza y si yo entro a mi taller y veo que no está más la pieza que me llevó tanto tiempo bueno es lógico el que vive de eso sí tiene que desprenderse de la pieza pero como esto es un pasatiempo un hobby y bueno sí es lo que siempre comento viene mucha gente a ver las obras o por ahí voy a alguna exposición pero bueno ahora ya sabemos estos últimos tiempos como todos los problemas que hubo entonces bueno estamos un poco este un poco tranquilo con todo esto hasta que se normalice todo para poder presentar obras por ahí otra vez y así ¿no? ¿hace cuánto que no podés salir a presentar una obra? y bueno hace como y hace fácilmente y pronto dos años desde que empezó la pandemia todo esto se terminó todo así que las obras las conocen gracias a ustedes que vienen a hacer la mostra y mostrarla porque si no o por ahí en internet o así pero si no en exposiciones grandes que antes las mostraba como te dije recién eso está todo medio paralizado vos olías por ahí me ha pasado de pasar me has invitado a ver las obras eso lo dejaste de hacer o todavía se puede podría haber un curioso que quiere decir yo me gustaría ver las obras de religio se puede pasar no se puede sí sí con gusto porque a veces hablo con alguien me dice yo iría a verlas pero tengo no me gusta molestar no al contrario viste incluso yo a esta altura no me mato más tanto por el trabajo entonces me gusta la comunicación también incluso si por ahí viene alguien que está en el tema y yo le puedo traspasar mi experiencia no 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 quiero marcharme algún día con lo que sé yo solo a mí me gusta transmitirlo por ahí incluso viene a veces chicos hay bastante que tienen afición en el tema bueno por supuesto comenzando con cosas más chicas pero bueno te vienen a preguntar cómo puedo soldar esto cómo puedo doblar eso y bueno para mí es una satisfacción enseñarle no me quiero guardar nada bueno Romín muchísimas gracias no gracias a ustedes como te dije recién porque cada vez que se enteran que hago algo están acá para poder mostrarlo y bueno para mí es muy importante no me quiero guardar nada no me quiero guardar nada no me quiero guardar nada